Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con la mano Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar en mí sobre tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con la mano Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar en mí sobre tus caminos Calles de mi niñez, calles tranquilas que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas y en la cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto en ti toda mi vida ¿Cómo podré volver a ser de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos? Calles de mi niñez, calles tranquilas que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas y en la cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto en ti toda mi vida ¿Cómo podré volver a ser de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos? Calles de mi niñez, calles tranquilas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música 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 Música